A la verga Hace frío a la verga Ahora me tomas un restaurante Espérame que esté aquí A la verga Tengo los guantes y aún así tengo frío Ay amor No tienes frío Que vale verga Viva la putez Viva la puta putez ¿Qué pedo? ¿No se cambió la verga? La verga No sé que eras una yacha Pero les juro que me estoy muriendo a la verga de frío Aquí es donde está el puto sol ¿Ya aprendí? ¿Ya aprendiste? Ya estamos en vivo Mira que hermosa se ve mi mujer Que chula No amor, no mami No puedo creerlo ¿Cómo andas así en la verga? La putez La putez No cambié tan rápido Porque traigo las botas Si quieren irme el sol Yo tocaré Esa es el rayo del sol Quiero tocarlo Son las 7.35 Ay me ataba madre Buena hora, buena hora Experiencias de hoy Vamos a ir a comprar las figuras de anime Que la verdad son chingos Trajimos No trajimos nada para guardarlas ¿Cuál? La de guantes Ok Vamos a meter todas las figuras De segunda mano Las que valen 20 dólares Calculamos que son 2, 4, 6, 8, 10 Son 100 dólares por cada 5 figuras Entonces voy a ver varias Para mi setup Pasaporte Si es cierto Don Ara no pudo venir Porque creo que hoy era Él también salen unos premios Y tenían que votar por él Al sol, al sol, al sol, al sol Al sol Bueno, no ayuda tanto, pero Sí, así Ah Ah Ah, qué madre ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes Viernes Hoy es viernes de mamazón Hoy es viernes de mamazón Y viernes de mamazón Hoy tenemos planeado ir a Una plaza Que se llama Sunrise Que, bueno, ahorita vamos a ir Ahorita vamos a ir a comprar las figuras Que nos faltaron Que no compramos ayer Ya de ahí nos liberamos de Quijabara Nos vamos directamente a A Hoy vamos a buscar aquí Nos elegí que ya se viniera para acá Oye, güey, ya estamos aquí en Quijabara, güey Para que te jales Dile que está mucho frío Ay, qué pendejo Me equivoqué Ah, chingado Tú no eres aquí Perdón Me equivoqué Oye, güey Ya estamos en Quijabara Por si quieres caerle Y las morras buenas En la noche salen, güey Pero la neta Yo sí me emocioné, amor Sí me emocioné ¿Por qué? Porque Qué pinches huevos tienen esas viejas Para andar parados en el puto frío Que no las pela nadie Nadie las pela Ya, sí, ¿verdad? O sea, si viene un pinche compadre allá Otaco, jeta Hasta le huele los calzones A la hija de su puta madre, güey Pero aquí no, güey No, ¿verdad? No Las ignoran, güey Y dicen que son las feas, güey Imagínate cómo están las ninjas bonitas Que la neta yo quiero ir a un make café Sí Sí Pero no sé si Espérate, ¿dónde estamos? Acá, espérate Es por ahí No, vente por acá Acá Es por acá, confiarme Adiós, tuvimos que sí Sí ¿Qué? Me da miedo Por aquí pasamos otra vez Y aquí Bueno No, vente, vente Vente, vente, no Pero ahí al otro lado Bueno, vente, vente ¡Ah, qué la verdad! Vente, vamos Estoy pensando Estoy pensando En Japón No hay delincuencia No se preocupen Eso dicen, güey La colorita Señor, ¿por qué no mejor se va por la banqueta? Hasta la verga, hombre Estoy yendo Estoy yendo por la banqueta Hasta la verga, pinche Y los guantes Y los guantes Se los compró un vato No es cierto Hablando de mi compadre El día Amor Amor Yo soy una verga Memorizando No te acuerdas Que te dije O sea, lo Bajo presión No Por ejemplo Cuando es un simondice O esas mamadas Y me da mucha presión Y no Ay, aquí no hace frío ¿Quieres que te dé mis guantes, amor? ¿Qué ves, pinche mocoso? ¿Qué es tu suerte? Un mergazo ¿Qué? Ando inalterado Apúrele, mi amor Amor ¿Ya viste las botas? No, mames Unos Minions ¿Es qué? ¿Ya viste las botas que traen? Sí ¿Por qué te las traes? ¿Por qué te las traes, amor? ¿Por qué te las traes, amor? Gente Córrele Córrele Y se cae ¡No! Ay, no, veamos Disfruta, tranquilo No, pero es que Bueno Tengo hambre Tengo hambre, la verdad Yo también Desde ayer en la noche Tengo hambre Y me tuve que dormir Para quitarme el hambre Yo no, mami, Rosa El puto ramen Me hizo daño, güey Me hizo daño el ramen, chas Me destrozó el ano Voy a cagar cada tres segundos No cago nada Cago como 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 No sé, güey Como si fuera Pinche zacate Así, ¿no? Jete, güey Y luego dije Bueno Voy a calar el bride ¿No? O ya Que me vienten chorritos de agua Por el culo Y lo hice Pero como tengo El ano Viene y rata Eh, bien Bien rasposo ¿Cómo se dice? Cuéntate ¿Cómo se dice? ¿Qué van a hacer aquí a la verga? ¿Qué van a hacer? Tokio ¿Qué es eso? No sé Ah, vete No, no hace tan sabor a ti No vale verga ¿Qué es eso? Como bebidas ¿Qué van a hacer aquí a la verga? ¿Qué venden o qué? ¿Puedes piches cocas o qué? ¿Qué van a hacer aquí? Con la verga No rasposa Y ratada Pues Vente, amor Se mira bien el estímulo, ¿no, Chad? Rosada Rosada McDonald Digo, yo no puedo Pero tú No, espero Kim Y hoy ¿Qué chingas comemos? Ya me compa El grifo Si existen Los marihos Acá Ok Era en esa tienda Sí No ¿Sí? Sí Vamos por acá Era por ahí Ya en Pente Ya en Pente ¿Eh? Ya en Pente Y de subtítulos No digas mamás Padrino De hecho hay muchos fans aquí Mucha gente me decía ¿Qué onda Padrino? Vamos a salir Ah, pues sí, pero no Vamos al Mr. Donut Y comprar una de esas Ok ¿Cuál ¿Cuál? ¿Las de Pikachu? Estoy en Chizuca ¿Dónde estás? ¿Estás viendo, pendejo, dónde estoy? Ya preguntas Sin gamares Pincha gente Las maids Es que no sabemos Dónde podemos ir A comer en una maid Y que nos pague Y que nos Que nos dejen grabar O solamente nos dejarán Tengo rosado el culo Espera Voy a tomar un rato aquí ¿Qué? Ya remosa Busquen el video Del Rubius Y chequen Dónde fue, güey Donde el vato grabó Donde lo dejaron Bueno, porque lo conocían, güey Hombre, resaltó a la noche Chingo de viejas ahí Aquí también Y la verga Por todas partes Igual el lano Pero en esta tienda Ya tenía Sí, o sea Yo puedo pagar Bien, vale, verga Mientras tengan show Mira, ahí ya están haciendo pilas Para que puedan Abrir A ver, chicos El stream nunca se va Nunca se va a pagar, güey Por eso se manda una alerta Y dice Amigos El internet se está reconectando Pero nunca se va a pagar No existe nada De esas mamadas De F5 Aquí, pendejo El stream siempre va a estar prendido Nunca se va a quitar Miren mamadas Aquí, mira Aquí, ¿esta es? Sí, esta es ¿Vamos aquí? A ver, quiero una servilleta primero Y ya no hay de Pikachu, ¿eh? No, no hay No cree, no se mide ahí Temporada, ¿no? Pero si se antoja esa Pues esperamos que vengan ¿Quieres esperar? ¿Eh? ¿Quieres esperar? Pues no, pues no están, es de Pikachu ¿Puedes esperar? ¿Los miras? No No, no están, no nos Pero si se antojan, ¿eh? No hay una servilleta, ¿no? No debe estafar Nuevos español, pendejo Ustedes quieren que hable japonés, no mames Mira ¿Qué haces? Es que estoy tomando muchas fotos Tú tómale ¿Creen que si me limpio las narices Así me las sueno aquí? Escuché enojarte Ok, gracias Ok Rehice Vamos al café de los gatitos ¿Era ese? Sí Vamos Bueno, compramos primero o no Sí O esperamos el aquí Esperamos Ah, la verga Qué buen carro Para los funerales Bueno, vamos Pero para cruzar la calle Está a estar cabrón, ¿no? No, ahorita Vamos primero Aquí donde estaba la mona Anoche O sea, no lo vieron, chido Porque estaban dormidos Pero aquí encontramos porno Bueno Pero bien intenso Bien intenso Encontramos H Muy cabrón No, qué pena Están abriendo La tienda creo que era esta ¿Es esa? No Era esta ¿Era esta? No Tenía una cosa Mira, mira Ven ¿Era esta? Sí Ah, sí, es cierto Era el tignatelón Pero aquí no tiene O sea, venimos muy temprano Vamos al Mira Ah, no, no sé Sí, sí, está ¿No? ¿Pilipán? No, no sé ¿Es esta? No Ah, sí Ahora sí Vamos Ya no hemos ido He de llegar la de esta Y ahora sí A comprar Mierdas Y todo Puto Servilletas School days 18 dólares Acá No mames Pero serán chafas o qué chafas Se me hace muy Se me hace muy barato 16 dólares The one punch man ¿Qué pasó? A ver ¿Cuál es esta? La de Nico Sí, ¿no? Ah ¿Qué? La pintura no se me hace chida A ver Bien la Examínala bien Sí Sí La quiero Amor Tiene 15 dólares A ver Eso está bien Pero Otra de re Empingada Madre Nadie quiere comprar De estos Yo O sea Sí 14 Esta Hay una joyita Aquí Eh Vete la pusieron más Esta no estaba ayer Sí Pusieron más La de Nico Tampoco estaba ayer Mira ¿Puedo agarrar este? Sí ¿O esta O esta O esta O va Eh Vete la verga ¿Y mi joya? ¿Dónde está mi joya? No ¿Cuál joya? Ya se la volaron ¿Cuál? No Padrino Mira Está más barata Está más barata No Brother Brother No No Aquí está Aquí está mi joya Aquí está mi joya ¿Cuál? ¿Cuál? Oh Pero es que sí me caga la verga Esta vieja Pero siente que está muy bien ¿Cuánto cuesta? Igual 16 Hay que agarrar aquí Las importantes Y luego checar Si no venden Si no venden En cajas Porque me doy cuenta Que en esta tienda Las venden las cajas Al mismo precio A la verga Los Power Rangers Originales Mira aquí en el piso Hay más mierda Gundams Para eso Quiere ser modos Los modos En este chat Que andan cagando el palo Mira 200 Estos La sirenita Espérame Espérame 50 dólares En Napa 1200 Boku Se me hace muy caro A la calidad Los de Tokio 2020 No mambo Mira Estos están A 200 Que es esto Poster Poster Figuritas Ni quiero preguntar Que es eso Gundam Estos no están A la venta Pero son gachas O que O sea Pagas 300 Y te llevas Algo de aquí O que Please don't Open cash With Consigning Ticket Hay un raccoon Pero estos No están A la venta Supongo Que es por Este gacha Uno de tres Son 200 Alentados ¿Tenemos monedas Para usar una De estas? Si Aquí tenemos ¿Quieres? Si Oye No hay nada De Ah Ya viste Ahí está La moneta La La compañera De ese Sí Sí la vi Te la checamos 35 dólares Esa Buena Sin Sin Sí Mira 18 dólares Ah Es que Estos son De juegos Son 200 Y te puedo Llevar Que sea De aquí O que Ah No Esas también Espérame Estas también Están a la venta Pero están Más marranos Los de ahí Arriba No Los de ahí No Escondido No Yo pensé Que aquí Te puedes Llevar No ¿Vas a querer? No No Bórdan Vamos Vámonos Ese Goku Me está Llamando La atención Pero vale 100 dólares La neta No voy a Comprar 100 dólares En una figura Cuando puedo Comprar De más 25 dólares La sirena Esta 38 35 Solo 108 Este Va a Tomir Es que No tienen Caja Nomás A ver Estas Estas Tengo que Comprar Bichos Sí o Sí Pero viene Con su Plata Para que Lo ponga O no ¿Cómo Que abrió Direct No salió El opening Eh Espérate Pendejo Hay una Nami De 14 Dólares ¿Una Nami? Sí ¿Cómo? Mira Aquí está A la Verga 18 Dólares Pa Mira 16 Dólares Su Pinche De Lo Compramos O Tengo Aquí Están Los De Gufú Eh Están 25 Dólares Que no 25 Son Como 500 500 520 Paz Te voy a dar 100 Dólares Ya tú Decides Si haces las Matemáticas 100 Dólares Ok A ver 100 Dólares Ah Está bueno Este 28 Dólares Mira Este está A 16 Y está Bueno El Gohan Me gusta Y este También Me gusta El único Pedo Es que Este vale 18 Dólares Y está La buena La calidad No se Mira Ni Ni Raspada Ni Nada Está Buerrísima No se Que Tenga Pero Este Que es El Goku Black Que es Este 18 Y aquí Vale 18 Entonces Mejor Me compro Con Caja We Que es Este Ah Y tiene Diferente Pelo Todavía No Este Paquete Lo Pa Acá Padrino Que 14 Nules Número 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.